Buena, cabros! Les deseamos lo mejor, que sean muy felices. Les deseamos lo mejor, que tengan lo mejor de la vida, que sean una pareja muy bonita, que formen una familia hermosa. Cuídense y disfruten mucho, que estar casados es lo más lindo del mundo. ¡Salud! ¡Hale! Yo no tengo trago.